¿Qué tal amigos? Estos son el iPhone 6S y el iPhone 6S Plus. Y si miras al iPhone 6S y el iPhone anterior, no podrás diferenciar cuál es cuál, excepto por la S en la parte trasera. Se ven completamente idénticos, solo que trae un nuevo color, el cual es el rosado, y nuevos aspectos. Mejor cámara, una pantalla de 4.7 pulgadas, la cual es un poco más brillante, 3D Touch y un nuevo procesador que es el A9. El nuevo iPhone 6 lo puedes obtener en 16, 64 y 128 GB. Y está construido de un mejor material para evitar esto, a lo que llamamos el Band Gate. Trajo una controversia con el iPhone 6 Plus. Ahora es un poco más grande y más pesado, así que no podrás usar los protectores de tu iPhone 6 anterior. Lo que más me llama en el iPhone 6S es la cámara, la cual es de 12 megapíxeles. Y en el iPhone 6S Plus es de 12 megapíxeles pero con estabilización óptica de imagen. Y por primera vez podrás tomar videos en una resolución de 4K. Por lo que veo las fotos son excelentes y se ven muy nítidas, igualmente los videos en 4K se ven muy bien y con muchos detalles. 3D Touch es una de las mayores funciones en el iPhone 6S y el iPhone 6S Plus. La función de 3D Touch es reconocer la cantidad de fuerza que aplicas sobre la pantalla. Cuando presiones podrás interactuar con funciones rápidas o atajos de la aplicación. Como por ejemplo, si presionas sobre la cámara, te dará opciones como tomar un selfie o tomar una foto rápidamente. También 3D Touch, al presionar un poco, te dará una vista previa del contenido dentro de la aplicación. Si presiona más fuerte, te llevará directamente al contenido principal. Estuve usando esta función por un corto tiempo y funciona muy bien y es fácil de usar. El iPhone 6S contiene Touch ID, el cual funciona muy bien y rápido. Y el nuevo procesador y la interfaz es muy rápida y fluida. Eso es todo en el nuevo iPhone 6S y el iPhone 6S Plus. Tiene mejor cámara, el procesador A9 y contiene 3D Touch. Déjame saber si te gusta el nuevo iPhone 6S y el iPhone 6S Plus. ¿Y qué crees tú? ¿Vale la pena actualizarte al nuevo iPhone? Eso es todo por hoy y no olvides suscribirte a mi canal para más contenido de mi parte. Gracias.